Bien, pues servidor y amigo de siempre, Luis Lima aquí en GoCampeones.com Y para Prensa Hispana vamos a entrevistar a uno de los mejores equipos acá en la Copa Viraison Alianza 2012, el Phoenix United, del Phoenix United que ya lleva dos juegos ganados Así es de que, posiblemente pues van a la final también o a las semifinales Así es que, pero primeramente vamos a entrevistar aquí de uno por uno su nombre y su posición David Barragán, delantero Freddy López, defensa Márcio Godínez, medio No se desbaraten eh Steven Ramírez, medio Bogaer Sosa, medio Fuerza Barro, medio Jonathan Maciel, medio David Aguilar, portero Rey de los Live, defensa Alfredo Sato, medio Quintana, delantero Ricardo Zavala, defensa Jesús Barrón, portero Zayn Núñez, defensa Andrew Bravo, defensa Armando Barragán, coach Alonso Quintero, media central Aunque el equipo es de jóvenes, es juvenil Eh, de los menores de 18 años Pero está dando la batalla y ganándoles a los equipos adultos acá en la Copa Alianza Viraiso No se me desbaraten para que, porque quiero mostrarles aquí la porra Cómo están de entusiastas, pues están bastante jóvenes Así es que algunos de ellos también van a ser, pues monitoreados por los visores Para los equipos profesionales de fútbol de Estados Unidos y de México Así es de que, ¿cómo se llama el equipo? Finita en aire Ok, pues nos vamos a ver aquí en gocampeones.com En Facebook, en Twitter, en Youtube y en todas las redes sociales Habidas y por haber Así es de que, mucha suerte ahorita que continúen en la Copa Alianza 2012 Desde acá, desde el Rich Eleven de Scasdale Al norte de la zona metropolitana de Phoenix Eh, por aquí en uno de los campos muy atractivos Del norte, eh, de la ciudad de Scasdale En una zona muy exclusiva por acá Para que vean, para ese campo de golf Eh, en uno de los campos del Rich Eleven En la Copa Alianza Viraiso en 2012 Yo soy su servidor y amigo de siempre Luis Lim, informando para gocampeones.com Aquí está la coach también Que, la asistente del coach Yo soy la que les ayuda ¿Cómo les echó porras ahorita, verdad? Son las personas que organizan todo Eso es todo, ¿cómo se llama? María López María López, pues mucho gusto María López Y aquí está la porra, mira La porra Viene una, una delegación bastante numerosa Para apoyar a Phoenix United Por acá en el Rich Eleven de Scasdale Miren, eh, y una pareja acá Y aparte que juega con el Uruapan También la novia ¿Cómo se llama el equipo? Lady Rostito Ok Un saludo para mi amor, Karina Bueno Que si es mandilón, o no Así es de que se están preparando ahorita Para pasar a las semifinales De la Copa Alianza Virayson En la categoría varonil Adultos Están bastante jóvenes Menores de 18 años Pero están dando la pelea por acá En la Copa Virayson Alianza Virayson 2012 Los jóvenes de El Phoenix United Pues informando Luis Lim para gocampeones.com ¡Gracias por ver el video!